Bueno, este es un humilde videíto que quizás pueda pasar a ser parte amiga y poderosa, el señor Jonathan. Acá humildemente tenemos la escalera, siempre estamos en reformas. Ah, mirá, ¿ves? Lo que yo te decía es, todo lo que está acá abajo son más o menos 1500 discos que fueron entrando en 3 meses. Todo esto está sin catalogar, más todo lo que está ahí arriba. Bueno, ahí te muestro un poquito, que está ordenado pero a la vez desordenado, ¿ves? Acá tengo más, mirá, lo que voy ingresando, ahí está el que se vendió. Sonó la latita, eso es poder. Así que bueno, por muchos negocios juntos en el 2019.